¿Qué onda mi gente? Miren, nos vamos a preparar el coquito que hace rato pelamos y nos tomamos el agüita, ahora la carnaza como se le dice, vamos a comer, lo vamos a preparar, primero le vamos a agregar unos limoncitos, otro limón en mi caso me encanta limón, no se ustedes, limón tras limón, vamos a hacer una limonada. Limonada, 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 cocada, más o menos, porque está escaso el limón, le vamos a agregar sal, hay que amar, salcita, en caso no me gusta mucho la sal, le echamos más un poquillo de sal y le vamos a poner estas salsitas. Los level y vice, casi no me gusta chamoy, le voy a poner mucho, y esta salsita, mirad, algo bien, una remojadita. Abre la boquita, comense uno, una mano, se engacho, y le vamos a amar. Comen uno, invitado, sin gas, pero, me falta más limoncito. Comen uno, abran su boquita. Comen uno, un saludo, un abrazo. Comen uno, le voy a dejar con uno. Gracias por ver el video.